Hola amigos de paréntesis, mi nombre es Germán San Máximo, Area Manager de LG y hoy os voy a presentar el último lanzamiento de la familia Optimus G. Se trata del LG Optimus G Pro, me gustaría destacar de este terminal en primer lugar su diseño, trata de un cristal de la familia Gorilla Glass 2 de alta resistencia tanto en la parte frontal como en la parte posterior, dándole un diseño y una calidad en los materiales hasta ahora inédito. Hablamos de tecnología Full HD, pantalla IPS Plus y con una definición que vosotros mismos podéis apreciar en el manejo del terminal. Consta de un procesador Qualcomm 600 de 4 núcleos, una batería de altísima capacidad y una capacidad de almacenamiento de 32 GB, por supuesto con la posibilidad de incluir tarjetas de memoria microSD. Una de las ventajas que ofrece este terminal es la posibilidad de estar reproduciendo un vídeo y si tenemos que ejecutar una segunda aplicación, en este caso no dependemos de cerrar la primera, la principal, lo que sería el vídeo. Tenemos la posibilidad de minimizarlo, seguir con la reproducción, incluso ajustar el tamaño de la pantalla o el nivel de opacidad, la transparencia del vídeo para seguir utilizando el terminal. Como podéis comprobar, esto es una función que implementa o que facilita en este caso la multitarea y me permite hacer esta misma funcionalidad con diversas aplicaciones. Puede ser el calendario, puede ser el reproductor de vídeo, el navegador web y ejecutarlas de forma simultánea en el mismo plano. Lo que quiero mostraros ahora es algo que está gustando muchísimo entre los usuarios amantes de la fotografía y es la capacidad de hacer el disparo a partir de la voz. En este caso, lo que hacemos es activar la función de Voice Shutter desde los ajustes del terminal y en el momento que esta función es activada, el terminal reconoce cualquiera de las palabras que aparecen en pantalla para ejecutar el disparo desde su reconocimiento en la voz. Vamos a hacer la prueba. Chis. Este terminal, debido a sus dimensiones, sería adecuado para los clientes más exigentes que buscan la máxima experiencia en cuanto a navegación web y no quieren renunciar al tamaño de la pantalla. También para clientes que les guste editar su fotografía, incluso trabajar con vídeo. Gracias a la tecnología del procesador y de su memoria RAM, me permite trabajar de forma muy eficiente con este tipo de archivos. Se puede considerar como llevar tu tablet en el bolsillo. Esperamos vuestros comentarios para que nos digáis qué os ha parecido el producto. Y nada, sin más, despediros. Un saludo a toda la gente de paréntesis. Muchas gracias. Gracias.